muy buenos días queridos amigos bienvenidos a mi diario pues hoy vamos a tratar un tema que ha puesto un poco la sociedad bastante digamos hay una división que muchos entienden otros no y digamos que es un tema que como es tan relacionado con la sociedad pues la gente pues hay una discrepancia que la gente pues dice pues yo no estoy a favor yo estoy en contra yo digo no sé qué yo creo que ha sido poco creo que ha sido mucho y ahí es donde hemos traído a nuestro compañero david que él mismo no lo va a decir porque la sentencia de dani alves como bien sabéis salió hace poco tiempo tras 13 meses en la cárcel y un largo juicio también pues al final la sentencia ha salido y como bien sabéis muchas veces esas sentencias pues hay unos que dicen bueno pues vaya mierda otros que dicen pues se le ha caído poco o le ha caído david vaya mierda poco mucho bueno yo os quiero lo de los debates de las sentencias nunca parto de la base de que nunca las entiendo mucho porque una vez hay una sentencia pues es lo que hay que decir uno puede estar a favor o en contra pero lo que hay es la realidad concreta verdad que la sentencia lo alega bastante bien no deja lugar a dudas de que no hubo consentimiento en un momento concreto de del acto sexual es verdad que no le dan la razón a la víctima en todo el relato pero en lo esencial de la de la agresión sexual le dan la razón en qué parte no le da la razón a la acusada que podemos decir a la víctima por decirlo de alguna manera digamos que lo que aliga la sentencia se se apoya en la ley contra la libertad a favor de la libertad sexual perdón y habla de que hay un momento determinado en el que ya muestra evidentemente que no quiere realizar un acto concreto que en este caso sería la el acceso carnal como dice la la sentencia de la penetración para entendernos y que a pesar de que lo muestra abiertamente que no quiere hacer esa práctica sexual y según recoge la sentencia dani alber recurre a un acto de violencia para poder realizar esa penetración remontando un poco en el caso en esa noche en la discoteca porque ya hay también hay un debate que a mí también pues me están cogiendo en twitter porque yo personalmente me he pronunciado abiertamente a que yo a mí la sentencia me resulta a mí me tiría por muchísimas cosas remontando un poco esa noche la discoteca debido al relato lo que contó la chica a los jueces ella explica que cuando ella ha llegado a la discoteca con sus amigas pidió a los porteros porque era ya habitual esa discoteca pidió a los porteros si le podían colar hoy me vais a dejar pasar y los porteros dicen bueno vale y le dejan subir a la zona VIP y ella relata que es donde a mí me cuesta muchísimo ahora nos explicas tú un poco que hacen mira un poco mejor el tema que yo como una chica que explica que cuando entraron a la discoteca dani alves les invitaron fue el portero quien le dijo que os ha invitado aquel señor de allí cuando dani alves primeramente se acerca a ellas les toquetea el culo les trata como si como un cerdo eso es entre comillas que lo dice ella al juez entonces como un señor que os ha toqueteado el culo a todas las chicas a ti y a tus amigas un señor como éste os lleve hasta la zona VIP vamos a pararnos o llevas a la zona VIP y le seguís aún así como como se entiende eso claro pero hay que también entender la secuenciación de los hechos que recogen las sentencias es decir cuando se producen esa situación todavía lo que es la lo que es constitutivo del delito que es la agresión sexual como tal no sea no se ha producido no ha tenido lugar si mi consentimiento en una discoteca ya es un delito claro también ahí es donde la sentencia claro no entra en juiciar esos aspectos y no sabemos hasta qué punto es la construcción de un relato posterior y no quiero decir con esto que se lo haya inventado la chica sino que interprete esos gestos de manera distinta una vez ha producido una agresión sexual que previamente que eso es muy habitual cuando cuando sucede algo así que es uno de los elementos que recoge la nuevo el cambio que ha habido en el código penal se han echado en decir que recoge por primera vez el consentimiento no es verdad el consentimiento en el código penal español está desde el siglo 19 lo que sí que recoge es el consentimiento parcelado que cómo explicarlo el consentimiento parcelado o parcial mejor dicho el consentimiento parcial se refiere a que tú puedes estar accediendo a tener un contacto íntimo con una persona y determinada práctica no querer llevarla a cabo o en determinado momento decir pues no me siento cómoda o cómodo en este caso cómoda porque es una chica y decir parar y expresarlo de manera de manera tajante y ahí es donde la sentencia carga las tintas contra don y alves hablan de que hay un inicio de una relación concreta y que cuando quieren que se dan y alves quiere que esa relación culmine con un acceso carnal con una penetración en la chica se niega y él recurre a un acto de violencia para poder penetrarla todo eso siempre según el relato de la chica porque no 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 hay imágenes del baño pero en el baño hay una cámara hay algo que no se explica lo que pasó en ese pero es que la sentencia no simplemente se ha basado en las declaraciones tanto de la víctima como del culpable sino que ellos y aparte del resto de testimonios recogen una serie de elementos de prueba de lo que se llaman pruebas de convicción bastante bastante importantes en concreto señalan en las lesiones que tiene la chica que hay que recordar que le condena también por lesiones leves a un pago de 9000 euros es un delito a mayores del de agresión sexual le conde está condenado por estas lesiones leves quedaron marcas en varias partes de su cuerpo en las rodillas entre ellas y si mal no recuerdo por como nos quedó directamente la lanzó contra el suelo y además en los restos orgánicos que quedaron en ella pero hay que decir que en esto bertran que los los hechos y como actuó la gente de alrededor de ella la han beneficiado porque en lo más difícil de probar una agresión sexual son siempre bueno caos y pasante si pasan los días y pasan las horas y pero sobre todo los días y no hay registro de restos orgánicos es muy complicado demostrar ciertas cosas en su caso todo el relato ha ido apoyado por el elementos que construían bien eran bien testificales bien pruebas de convicción en el conjunto de todo ello es lo que ha llevado a armar pero es que pero es que el problema no a mí no me deja efectivamente una cosa no quita la otra que puede haber un delito pero que que la chica después de haber sido tratada como una como si fuera basura dentro de la dentro de la zona vip que dania vez al eje a una zona íntima que es un baño y la llame desde allí allí no te diría que la chica se haya metido en el baño y después de haber sido tocado vale que la sentencia debería tener en cuenta eso también porque si lo tiene en cuenta que fue al baño ella a limpiar el váter yo pregunto que pasa que empezaron tal y luego ella dijo yo no la sentencia tiene en cuenta exactamente eso quiero decir en la sentencia te hace una construcción de unos hechos probados de un relato que lo que te dice es que el acceso a la intimidad en un principio digamos que fue consentido y llega un momento en el que no lo es y lejos de él de decir bueno pues no quiere que vaya mayor es la cosa aquí queda él actúa de manera violenta y pero eso siempre 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 lo que diga ella pero no 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 sólo el testimonio de ella vale ese testimonio de ella pero quién más ha testificado eso que estuvo en el baño quién más pero es que no hace falta pero es que a verlos los pruebas de convicción no sólo se basan en los testimonios vale pero es que hemos tenido el caso no sé si seguiste el caso de neymar si el caso de neymar que le llama no tenía nada como que no tenía nada que ver si neymar estuvo a punto de entrar a la cárcel y salió un vídeo de la nada que por cierto fue grabado por ella sí pero que no sí pero en el caso de neymar primero la construcción de la propia noche de autos de cómo se desarrollaron las cosas fue completamente distinta pero en este caso además posiblemente la historia hubiese cambiado para la víctima si ella que era su primer impulso pero si sale el vídeo de neymar si no sale el vídeo de neymar dónde estaría neymar hoy teniendo en la cárcel no lo sé porque estaba a punto sentenciado ya no creo bueno alguna cosa son los tribunales de twitter que afortunadamente no son tribunales no pero es que tuvimos estuvimos siguiendo todo esto en las redes sociales y también en los medios de comunicación vimos el relato de la chica un relato absolutamente brillante llorando una cosa es lo que registramos los medios de comunicación y otra cosa es lo que registran los tribunales de justicia afortunadamente me atrevo a decir pero viste la declaración de la víctima de neymar llorando roja montando una película súper espectacular de cómo la había penetrado en cómo la había agredido documento y tal pero cuando salió el vídeo no había pasado ni una como de lo que había contado vuelva a lo mismo pero la historia de neymar es la historia de neymar la historia de daniel alves la de daniel alves no tienen nada que ver nada más allá del elemento de que los dos sean jugadores de fútbol y brasileños no tiene nada que ver no no pero tiene que ver porque estamos otra vez en casos yo no sé yo por ejemplo no me gusta la dicoteca casi nunca voy a dicotecas pero las veces que he ido a la dicoteca en zona VIP con gente famosa y tal he visto cosas que he dicho eso es una locura eso es una locura lo que no puedo yo no estoy yo no estoy para nada poniendo en cuestión que esa chica lo que pone el juez ahí haya pasado no no pongo en cuestión que pero lo que yo me pregunto y muchos los que estamos en los que somos los que somos padres nos preguntamos es como una chica un cerro te ha tocado en el culo y te lleva a un baño y le sigues al baño es que está está centrando en la construcción de relato que hace ella después de la agresión sexual y de la deposición que hace del ante el tribunal no sólo ella sino las amigas que la que la acompañan esa noche pero las amigas también que se la tocaron el culo si eso lo recoge la sentencia también que dicen que evidentemente el punto por decirlo de alguna manera para que nos entiendan los espectadores la visión que tienes de un hecho cambia mucho a tenor de las consecuencias que ha tenido ese hecho seguramente si no se hubiese producido lo que ocurrió después hubiese quedado en algo con sentido entre dos personas y no habríamos llegado a esta situación ni por supuesto daniel ves a estar en el tema pero es que el problema es que ahí está donde a mí me han me han cogido a insultos en twitter porque yo personalmente creo que ahí hay un problema también podemos estar hablando independientemente lo que es el delito de lo que es un tema en para mí para mí porque me vais a llamar antiguo me parece un poco más de educación en el sitio de que hay que hay que parar al cerdo al primer momento pero el tener mala educación o ser más o menos desagradable no es delito bueno pero es que hay que parar al cerdo al momento el delito ya se había cometido en la sala pero una persona que abusa de ti en la sala te toca el culo como quiere en la sala toca el culo a tu amiga toca el culo a tu prima y luego te metes en un baño es que qué tipo de mujer eres lo siento porque puedes una machista pero qué tipo de mujer si esto lo hace un hombre qué tipo de persona eres que un hombre te toque el culo como le sale del puro y le sigues en un puto baño pero es que eso no tiene nada que ver en la sentencia lo que entras precisamente en eso en que hay un momento pero yo sospecho que esa chica sabía quién era daniel ves iba a lo que iba esa la sospecha ese es el debate pero una chica de barcelona de la noche pero más allá de hombre que le conozca o no le conozca volvemos a lo mismo una chica de noche una chica de noche de la noche de barcelona pero que eso no es relevante para la sima brasileña pero si no lo he entendido mal pero no es relevante que no sepa quién es daniel ves no lo sé pero supongo que no pero insisto tú te estás centrando en elementos periféricos de la historia pero esos elementos deberían ser claves también porque está mintiendo no puede decir que no conocía ni siquiera sabía quién era daniel ves tú puedes mentir en un elemento periférico de un relato y que la sentencia si lo registre que insisto lo cuenta todo la sentencia hace una sucesión de hechos probados pero que esa no sea la base ni la clave de lo que haya sucedido esa noche pero no puede ser clave que en muchísimos casos no puede ser que ella supiera quién es daniel ves escucha a lo mejor ganar dinero o vengarse de él por algo en brasil yo que sé pero muchísimos casos te voy a poner un ejemplo muchísimos casos de asesinato muchas veces los elementos periféricos de la historia quedan demostrados como mentira pero no consideran los jueces que sean sustanciales para el hecho en sí pero bueno porque la vida está construida también de este tipo de cosas y hasta qué punto ha pesado que daniel ves haya tenido varias versiones y por qué tuvo tantas versiones daniel ves qué es lo que ha pasado ahí según sus abogados qué es lo que ha podido ver pues el tema es que la hace hasta cinco versiones distintas del hecho cosa que la víctima mantiene la misma versión desde la noche de auto esto es relevante que alguien haya mantenido su versión no no es irrelevante para el juez desde luego pues volvemos al caso de neymar pues volvemos al caso de neymar no pero esta chica mantuvo su versión desde el primer día desde el primer día del juicio y era una versión falsa que era una falsa y al ver daniel ves daniel ves sí en eso estoy de acuerdo que puedes mantener una versión y ser mentira pero el caso de daniel ves lo que considera el juez es que él declara hasta en cinco el tribunal perdón hasta en cinco ocasiones versiones diferentes no puede ser los nervios mi mujer qué va a pasar mi mujer se va a entrar de eso pero es que las hijas se van a enterar de eso más allá de todo esto más allá de las versiones es que yo entré en contra en esas cinco versiones entre contradicciones importantes pero insisto lo de que él haya mentido o cambiado de versión cinco veces ha sido importante pero no ha sido lo más lo más esencial desde la sentencia además se dice claramente que las testificales no han sido lo determinante para armar la sentencia han sido parte importante pero no ha sido lo más importante para armar la hombre o sea aquí entra lo que es el forense lo que es tal lo que tal pero hemos visto ya tan david hemos visto tanto caso ya con los forenses en el caso por ejemplo del chaval ese brian banks de eeuu que estuvo 10 años en la casa en una película he de decir 10 años en honor a la verdad que afortunadamente nuestros profesionales de la justicia en españa y en europa general funcionan mejor que en eeuu pero vamos con mucha diferencia vale pero es que son los mismos forense no son los mismos forense es un forense no deja de ser un forense la formación de un forense en europa no tiene nada que ver con la de un forense estadounidense créeme pero pero podemos llegar a entender a lo mejor es que yo a mí me tiré a esta historia davis me tiré muchísimo esta historia pero es que lo que nos chirría cada uno todo todo es súper raro que dice que no conoce a dani alves que pide al portero ser que a ver si hoy me cuelas en la zona vip a que vas a la zona vip que luego un tío llegarán y a veces un cerro como le llamas me toca el culo a mí toca el culo a mi prima con el culo a mi amiga y no llaman la zona vip y le seguimos a la zona vip después qué pasa que me dice va al baño y me hace 20 para acá y le sigo para que para limpiar el váter es absolutamente incomprensible como que no a lo mejor la chica tenía una intención pero es que la sentencia también refleja eso también te dice que hay un momento de intimidad voluntario hasta que deja de serlo hasta que ella dice me siento incómoda exacto vale y no te has sentido incómoda fuera en público pero es que la sentencia eso es totalmente el código penal afortunadamente en españa no entra en en temas éticos y morales entra en que si tú te sientes cómoda hasta determinado momento dejas de sentirte y lejos de la otra persona de entenderlo hay un acceso de violencia hacia ti pues ahí es donde el código moral no entra el código penal no entra en éticas morales y tal pero el código a mí me parece que con un código penal absolutamente arbitrario que va en contra de los hombres a mí me da la sensación desde la ley de violencia de género hasta la ley de de la violencia de género hasta la ley de sólo si es y me da la sensación que son leyes que tienen un grave una una un grave problema jurídico que discrimina a los hombres la ley del csi de hecho fue un problema todos lo sabemos los problemas como con la ley del csi y finalmente se acabó cambiando la ley precisamente por esa cantidad de problemas que generaba pero más allá de ese tipo de historias en este caso en concreto insisto en nuestra código nuestros tribunales en españa frente a lo que pueda pensar la gente son muy garantistas si hay la más mínima duda de que alguien haya cometido un delito lo más la más mayor de los casos queda exonerado ante la falta de pruebas evidentes no ha sido el caso hombre si el conde pupiro su hijo no tuviera habido el conde pupiro estuviera en la casa todavía habrá que grabar todo lo que está pasando porque aquí si no hay vídeo en el caso no hay vídeo solo distinto porque le ha salvado los vídeos no 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 solamente no le ha salvado los vídeos lo que puede leer la prensa sí pero no sólo eso ha habido otra serie de elementos que es en concreto la persona protagonista de lo que ocurrió con cándido pumpido decidió retirar la denuncia de marcha hombre hombre sabía lo que había ella sabía lo que había en este caso ya sabía perfectamente que estaba mintiendo y acababa de intentar arruinar la vida un tío que puede ser todo un impresentable pero lo que no puedes hacer tú es contar que te han abusado a mí me para mí lo que me duele de todo esto es que estemos hablando de casos que efectivamente esa chica ha podido ser víctima de una violación o algo que ahora y hay que erradicar ese tipo de comportamiento pero no hay que olvidar que hay muchísimas mujeres también malintencionadas busca ricos y todo esto yo lo he vivido en la discoteca con famosos y una discoteca con gente que son súper famosos y he visto la actitud de grupitos de chicas digo a qué os dedicáis me parece un totalmente legítimo y no se merecen que nadie ninguna de ellas sea abusada por eso pero hay que reconocer que muchas van a lo que van y buscan y buscan y eso no se puede tampoco poner debajo de un colchón hay que decirlo todo lo mismo y eso en que afecta al caso particular de daniel vez hombre afecta pues claro porque ella dice que no conoce a daniel vez lo dudo pero que eso no es la pero que eso no es la base del juicio pero porque no va a hacer la base de juicio que ella a lo mejor supiera quién era nieve y fuera por él en plan con este voy a sacar me voy a jubilar la chica era del barça ahora del real madrid te pregunto pero era brasileña era una chica brasileña habitual de la noche de barcelona te pregunto te pregunto una chica habitual de la noche de barcelona donde mueve daniel vez como un pez no sabe quién es te pregunto era del real madrid o del barcelona la chica es importante para el juicio que fuese del real madrid o del barcelona la chica pero que más que más da eso pues ya está y que más da lo otro pero es que ella es brasileña daniel vez es uno de los jugadores brasileños más conocidos de la historia ella sabe realmente quién es daniel vez no me jodas una chica de la noche son espabiladísimas en el tribunal no se estaba enjuiciando eso se está enjuiciando pero yo no digo que estuvieran enjuiciando eso pero es todo eso se tenía que haber tenido en cuenta que también pero para que se tenía una intención de entrar a la cabeza y por esa regla de tres se tiene que tener en cuenta si es de real madrid o no o si va a misa los domingos bueno a lo mejor del del barça o al mejor del real madrid y lo odia daniel vez porque del del real madrid yo que sé nuestros tribunales afortunadamente esas chorradas no las tienen en cuenta no digo una chorrada no digo una chorrada si yo soy una tía me voy a la discoteca sé que un futbolista famoso de legandés en una disco y tal y quiero ir a por él o yo que sé y porque me puede solucionar la vida o lo que sea me pongo a mentir o lo que sea y me funciona y me llevo una tajada porque la chica de brian bans se llevó un millón y medio de dólares sobre una historia que no tuvo nada que ver un millón y medio de dólares por toda la historia que contó y la tuvieron que indemnizar el centro escuela la tuvieron indemnizar la familia no sé qué y el tío estuvo 10 años a la cárcel y le pagaron un millón y medio de dólares y la pillaron entre sus amigas reconociendo que había mentido entre risas un momento david pero un momento en eeuu cuya base de derechos completamente distinta al europeo afortunadamente para nosotros en lo en lo penal puedes en un asunto penal lo puedes convertir en civil en europa dios gracias no o sea que quiero decirte partiendo de la base de que el civil que casi siempre es un cash converter una manera de ejercer de cajero automático perdón bueno que quieres que te diga afortunadamente la realidad de eeuu no es trasladable a europa pero es que hemos quedado en que quiere que te diga pero un joven con una carrera deportiva prometedora arruinada 10 a una pregunta una mentira por una mentira absolutamente aberrante riendo porque no es que no es que había mentido antes porque no fue a lópez y porque no fue este hombre a lo penal porque es una manera de evitar yo ya no entro en eso david yo solamente yo solamente yo solamente digo que el tema es que yo creo que habrá que empezar a plantearse también que el hombre está está totalmente vulnerable ante todos estos hechos estos hechos y yo se lo digo yo digo además y yo insisto en la educación insisto tanto en la educación la prevención y en que la gente de verdad me parece muy bien que seamos carnosos y que éramos que la gente quieran yo soy te ha puesto aparte si somos libres sólo te voy a decir una cosa pero asume la responsabilidad y dejarte porque 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 yo vengo yo veo la gente nadie nadie tiene que asumir la responsabilidad de ser abusado sexualmente de entrada no no pero es lo que sí estamos hablando de un país en el que estamos viendo a un señor como rubiales que está ante que puede que su vida está totalmente arruinada por un pico que vimos todos todos delante del televisor el caso del señor rubiales se convirtió en una pesadilla para él la fifa le ha echado de fútbol y no se le puede ver no pueden pero no me mezclen los temas que no tienen nada que ver no estamos hablando de que se está se está volviendo nos estamos volviendo locos nos estamos volviendo locos es normal que rubiales esté ahora mismo enjuiciado por abuso sexual por este pico que vimos todos en televisión no está abusado no está causado por abuso sexual porque no es el tipo penal pero no vamos a entrar en el tipo penal del señor rubiales y no me gusta apostar este tipo de cosas te aseguro que no va a salir condenado que no va a salir condenado me da en la nariz que es que ya es una vergüenza que esté ante la justicia por este hecho que vimos todos pero vamos a ver ventrán es por la ley es porque una ley que permita que todo esto que pasó una mujer se pueda agarrar una ley absolutamente igual que se puede agarrar cualquier ciudadano pero hombre una mujer cualquier ciudadano no porque yo a mí una mujer abusa de mí yo no tengo donde llamar perdona pero vamos porque la el teléfono sólo está para las mujeres no paran para mí pero no mezclen los temas es que no mezclen los temas y es lo que más me toca la nariz es esto es un juicio político lo de la nave es porque si la justicia llega es un juicio político como la justicia llega a absorber a la nariz tú sabes perfectamente que se le ha dado del pulpo se condenó a daniel vez el mismo día que pasaron los hechos no se condenó a rubiales el mismo día que pasa no es verdad y ahora tú decías algo en contra con cuántas personas se le ha llevado adelante simplemente por haber aplaudido por haber apoyado a rubiales pero vamos a ver pero es que estamos hablando de que la sociedad está condenando a la gente y los jueces se sienten apretados y no pueden hacer su trabajo porque les están insultando acostando tenemos a un gobierno que se pone a acosar a los jueces llamarles toga de no sé qué y insultar a acosar a los jueces y los jueces trabajan y dicen pero es que si da nieve esto lo juro porque si llegan a poner a la nieve patas arriba de la calle porque es inocente se cae españa de entrada ya unos días del 8 m bueno de entrada que se cae españa los jueces te guste o no afortunadamente esas cosas no me gustan los jueces pero les está el feminismo está acosando a los jueces llamándoles machista irene montero una ministra de este país llamó un machista a todos los jueces por no aplicar su infame ley que fue avisada y ella no hizo lo que tenía que hacer pero la ley fue un fracaso pero llamó machista a los jueces y que tiene que ver con este caso como que no tiene nada que ver con una ministra que se llama de los jueces machista tú te crees que los tres magistrados que han escrito la sentencia del caso de daniel alves tenían en cuenta que hace no sé cuántos meses está zumbada llamó machistas a los jueces yo creo que hacen de verdad muchas veces coaccionados por lo que él por la repercusión señores por lo que hagan el caso en españa los jueces a chorradas no las tienen en cuenta en españa de verdad existe un estado de derecho a mi caso bueno yo creo que sí existe un estado de derecho pero hay un mecanismo absolutamente de feminismo radical que está acosando a los jueces para que dicen que tiene jueces tiene que hay que educar a los jueces para que tomen decisiones feministas vamos a ser la ministra hombre céntrate un poco pero esto no estábamos en twitter céntrate no no pero es que eso es twitter david eso es twitter por desgracia es que yo twitter lo cerraría para que no hablarais en general tú y todo el mundo porque creo que vivimos en un estado de opinión que estaría a mí me encantaría prohibir lo que la gente solo hablase de las cosas de las que tuviese idea sería un estado ideal sé que estoy pidiendo muchas cosas pero centrando el balón nunca mejor dicho hablando de balón centrándonos en el tema de dani alves primero no ha sido ningún juicio político segundo la sentencia que es cualquiera de estos que se llaman periodistas y que opinan de todo es de acceso libre la sentencia se puede leer pero si dani alves se puede leer si la suele ven a dani alves que pero a ver si tú conoce que se cae españa pero si tú lees la sentencia era muy difícil que se librase si lees la sentencia pero ya que tenéis el dedo tan caliente pero que yo me leí también la sentencia de brian bans y yo dije que está acusado de no sé siete abusos sexuales y ha sido absuelto pero eso son muchos casos no solamente tiene que ver no solamente este pero vamos a ver no puede ser siempre verdad los relatos que cuentan esa persona y lo puede pero que no estamos hablando de los casos estamos hablando de este y en este la sentencia está justificada relación pero se puede hablar del mismo caso porque estamos hablando de abusos sexual y tú sabes que mi tía se opera la semana que viene de una hernia porque como podemos hablar de todo señoría me cita tu tía se opera la semana que viene y que la operación más vale que la sentencia sea favorable y que la operación salga bien de la hernia discal de la tía de davis hay cursillos de derecho para periodistas te voy a apuntar a uno créeme que nos puede venir muy bien a todos en general hacen cursillos la colegio de abogados y también se nos puede venir bien tener algo de educación de que es un tío guarro te toca el culo le diga mierda se lo he dicho se lo digo a mi hija todos los días es un tío pero se merece tu respeto le metes una hostia y me llamas iré a responder porque si tocas el culo a mi hija sin su consentimiento no vas a llevar a mi hija en un baño porque éstas van a los que van una mujer de verdad no permite que un tío le toque el culo y luego le lleva a un puto cuarto de baño y luego diga no no cuando me iba a penetrar me sentí raro cojones a veces sentió raro fuera cuando te tocó el culo eso es el tema eso es el tema para mí lo digo para mí porque no hay educación hagan caso a bertrán y violen a todo lo que pueda que no que educación tanto para hombres como para ella bueno señores es que vamos a irnos porque si no no acabamos y lo estiramos y le tiramos y davis no acabó matando pero bueno que le vaya a ir a la operación sumada de su tía de la hernia si es verdad porque es muy a veces es un cachondo pero bueno señores para mí repito por lo mucho que diga david yo creo vuelvo a repetir lo mismo no estoy apoyando para nada que se le abuse de ninguna mujer nunca 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 es más para mí de hecho en mi tierra si tú abusas y violas de una mujer antes de que llegue a la policía nosotros ya te hemos quemado no vas a llegar ante no 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 es tal cual habla con cualquier africano bueno pero afortunadamente estamos en europa estáis en europa y está muy bien por lo tanto yo no soy sospechoso pero lo que estoy diciendo que hay que hay que poner encima de la mesa la educación que se ha perdido la puñetera educación vuelva a lo mismo se ha perdido por lo tanto en los juicios sólo te digo una cosa sólo esta frase en los juicios se analizan hechos concretos no la vida en general no me sea como vida cuadra que en una rueda de prensa hoy la han preguntado por la hora y ha contado la historia del reloj no se analizan hechos concretos bueno señores pues nada ya lo sabéis de verdad no hay intención de visitar a nadie que vuelvan a ver lo que pasa que sí efectivamente hay que tener educación tanto hombres como para mujeres yo os aconsejo chicas si un cerdo os toca el culo dale un noción de la leche y que pase lo que pase y si tenemos que pagar la multa hagamos la multa pero no permitas que un cerdo te va a ver y te sobe y te toque como le sale salgo que a ti te pide muchísimo menos seguirle al cuarto de baño y luego decir me iba a penetrar y me sentir rara no 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 haberle parado los pies fuera y no seguir al cerro al baño porque al baño no fuiste a limpiar el váter sabías a lo que ibas por tanto no nos cuentes historias hay que parar al cerro al momento venga gracias chavales